Mi nombre es Alan Jason, soy de Buenos Aires, tengo 24 años, soy un peleador de Muay Thai y me han ofrecido la oportunidad de pelear en el Shokado 16. Por falta de un peleador me propusieron pelear con Adam Muján, que felizmente acepté y mañana voy a poder pelear con él, que es un tremendo peleador y va a ser un muy buen evento, una muy buena pelea. La verdad que estoy muy agradecido de esta oportunidad, un evento realmente impresionante y poder pelear en Muay Thai que hace mucho he querido pelear. Acepté esta invitación hace solamente dos días, con muchas ansias de poder pelear, con muchas ansias de poder seguir entrenando, además que ya peleé hace una semana. La verdad que nunca me voy a dejar una pelea y siempre voy a seguir realmente peleando en esto que me encanta.